La familia del militante del Partido Comunista, Pedro Julio Movilla Galacio, desaparecido en 1993, realizó un plantón y exigió las medidas necesarias para custodiar la Escuela de Logística del Ejército Nacional, donde estarían cuerpos inhumados. Esto luego de las declaraciones que dio el sargento en retiro, José Dorado Gaviria, en la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre desapariciones forzadas. Han sido 31 años de búsqueda. Resumirla es casi imposible. Tanto sufrimiento, tantas ignominias, tantas cosas feas que han ocurrido durante estos años. En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada del líder sindical. El hecho de que haya sido cometido bajo el uniforme de las fuerzas públicas del Estado es una... es una... ha sido algo que es humillante para nosotros. Las familias de las víctimas ya solicitaron acciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. Una petición a la institucionalidad militar que protejan la verdad, que este sitio permanezca incólume hasta que se puedan desarrollar las diligencias para justamente buscar no solamente a Pedro Julio Movilla, sino a otras personas que podrían estar desaparecidas, personas que fueron detenidas, torturadas y finalmente desaparecidas. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se reunió con el Ministerio de Defensa para impulsar las acciones de localización. De contribuir en la búsqueda de los desaparecidos, tanto miembros de la Fuerza Pública como de otros desaparecidos del conflicto. Hasta el momento se registran 855 personas desaparecidas. Además, se logró la identificación y entrega digna de cinco de estos cuerpos a sus seres queridos. Se han dado todas las instrucciones para garantizar que la unidad pueda adelantar su trabajo humanitario en todo el territorio nacional. En los últimos seis meses, el equipo forense de la unidad realizó una exploración del subsuelo de la Escuela de Logística del Ejército, lugar en el que funcionó hasta 1998 la Brigada Décima. Los resultados se entregarán al final de la investigación. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.